En primer lugar, quería dar las gracias al diario La Verdad por esta gran iniciativa que va a hacer que junto al Ayuntamiento de Cartagena, Hidrogea y por supuesto también contando con los principales aliados, que es la Junta de Gofradías de Cartagena, poder exhibir a Cartagena y al mundo entero a través de esas 24 fotografías que están expuestas en diferentes recorridos por toda la ciudad, momentos únicos, momentos históricos, que nos van a permitir vivir nuestra Semana Santa de un modo diferente. A esta actuación se sumen otras iniciativas más que hemos venido diseñando desde el Ayuntamiento de Cartagena o bien las que hayan diseñado la Junta de Gofradías, pero he de decirles que está causando por toda la ciudad muchísima expectación, está gustando muchísimo y me gustaría animar a todos los cartageneros a que se den un paseo y vayan comprobando la calidad de las 24 fotografías ni siquiera este COVID va a hacer imposible que podamos mostrar los mejores momentos de cada cofradía para reconocer y dar a conocer, valga la redundancia del mundo, que tenemos la mejor Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Yo creo que con todas las medidas de seguridad y estando al aire libre, de alguna manera vamos a ayudar a proyectar un poco lo que son las imágenes de la Semana Santa, esas emotivas imágenes que, bueno, gracias también a la calidad de los fotógrafos de la verdad, de Pablo Sánchez, de Antonio Gil, de José María Rodríguez, desde luego también de Pepe Abadalejo, pues da buena idea, refleja muy bien la espectacularidad y la religiosidad de la Semana Santa en Cartagena, que por algo fue la primera que fue declarada en la región de interés turístico internacional. Yo quiero animar a todos los cartageneros a vivir como siempre han vivido, gracias a las cofradías, la Semana Santa, de esa manera tan especial que le hace única en toda España. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la Semana Santa de Cartagena y creemos que esto es una manera de mantener vivo ese espectáculo religioso. Que esta actividad que ha desarrollado la verdad supone un reconocimiento a la labor callada que cada hermano, cada cofrade realiza cada día para tener una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Hacia una Semana Santa única, donde esos hermanos callados que trabajan día a día hacen posible que mantengamos, conservamos, conservamos e incrementemos el patrimonio artístico y religioso que tiene Cartagena. Gracias de verdad por ese reconocimiento a la Junta de Cofadía. ¿Por qué? Porque aportáis un grano a que la Semana Santa de Cartagena y sus procesiones sean el acontecimiento social, cultural, artístico y religioso más importante de la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias.